Bueno, estamos con Luis Nuño, director de empleo aquí en Campo Quijano. Bueno, Luis, hay muchas novedades de esta área para los vecinos. Contanos un poquito cómo se viene trabajando. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido a lo largo de lo que es la gestión traer muchos cursos y capacitaciones al municipio. Eso nos llena de alegría y en este caso tenemos para el día 29 de mayo en la Casa de la Cultura de 9 a 1 una capacitación que se llama Convotaje, que está destinada para todas las personas en general y también para las personas que formaron parte de lo que fue el programa Portal Saludable que se entregaron las semillas. Bueno, qué importante esto en estos tiempos sobre todo de crisis, la gente busca otras alternativas y esta también es muy importante, la capacitación y este soporte que le brinda el municipio. La verdad que sí, entendemos que la realidad de los vecinos es muy compleja, tanto económica como de distintos tipos, entonces esto brinda una ayuda porque lo que nosotros es justamente es brindar un acompañamiento a todos los vecinos. Cuando se hizo el programa Portal Saludable se le entregó a los vecinos unos kits de semillas y lo que nosotros queremos es justamente acompañarlo en el armado de huertas y también hacer extensiva a toda la comunidad para aquellos que no tuvieron la oportunidad de recibir los kits también están invitados porque esto sirve para justamente tener herramientas para el armado de las huertas y poder acceder a productos naturales y también a, tal vez, por qué no, un emprendimiento. ¿Hay que inscribirse previamente? ¿Cómo es para participar de esto? Las inscripciones están abiertas, están acá en las oficinas del ex colegio de 7 a 1 de la tarde o también en la delegación de la silleta, también en el mismo horario. Y también hemos puesto en nuestra publicidad que es Facebook Municipalidad de Campo Quijano, hemos puesto también un teléfono que pueden también acceder por medio de WhatsApp. Bueno, entonces esta oportunidad muy buena para el día 29 en la Casa de la Cultura, seguramente con muchas expectativas de poder ayudar a los vecinos a seguir progresando. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos podido, primero que nada, coordinar con distintos espacios, en este caso el INTA, que está muy capacitado para estas capacitaciones y además porque la concurrencia en cada una de las cosas que hemos realizado ha sido muy amplia, entonces eso nos llena de alegría y esperamos que también en esta ocasión nos sigan acompañando y así podemos seguir trayendo cada vez más herramientas para nuestros vecinos. Justamente, ¿qué importancia es eso de poder relacionarse con el INTA y recibir este tipo de ayudas con la capacidad que tienen ellos para poder orientar a los vecinos? Este municipio es un municipio de puerta abierta, esta gestión así se ha caracterizado por eso. Nosotros estamos abiertos a todas las instituciones y espacios que quieran brindarle algo a la comunidad, en este caso el INTA, que la verdad que ha sido un trabajo muy profundo, hemos brindado no solo los cursos que vienen con potaje, sino también de poda, portal saludable, armado de huerta, la verdad que, y seguimos trayendo más cursos por medio del INTA, la verdad que eso ha sido algo muy importante para nosotros. Y bueno, invitarlos también a toda la comunidad en general a que se acerque, es una municipalidad con puertas abiertas, particularmente la oficina de despleo lo espera y bueno, esperamos que este curso sea un gran éxito. La última Luis, ¿cuál ha sido la respuesta de los vecinos cuando recibieron los kits de las semillas? ¿Cuál ha sido el comentario luego de esta ayuda que se ha recibido? Justamente muchos vecinos estaban contentos por haber recibido esto porque es no solo de la parte ambiental, sino también de la parte de la salud, porque uno está accediendo a productos naturales que uno mismo elabora, uno mismo conoce, también alivian un poco el bolsillo, porque hoy en día todo lo que es la canasta familiar, en especial la parte de las verduras está siendo bastante golpeada, y además lo que nos pedían era también que lo acompañemos, que lo acompañemos básicamente. Y justamente frente a eso estamos dando esta respuesta, tratar de no solamente entregarle las semillas, sino acompañarlo, brindarle otros cursos que puedan complementar a ese trabajo y que pueda salir algo muchísimo mejor. Bueno Luis, entonces todos invitados para el próximo 29 de mayo en la Casa de la Cultura. Exactamente, este 29 de mayo lo invitamos a todos, de 9 a 12, sabemos que tal vez los horarios son muy complejos por los trabajos, porque hay la comida o un montón de cosas que suelen pasar, pero le pedimos que hagan un esfuerzo porque son capacitaciones muy lindas, muy importantes y además que están brindadas por espacios que tienen mucha experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!